Hallo, hallo, ich bin Tomás, tu profesor de alemán favorito, y hoy vamos a aprender a formar oraciones largas en alemán utilizando el método del tecamolo. Oh mein Gott, Lea, otra vez con esa vaina… Hoy vamos a aprender cómo seguir las reglas del tecamolo usando los casos acusativo y hidal tío. Ay, ay, los casos, no, 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 miren, miren, no vengas con eso de los casos y que no estamos pa eso. La semana pasada te enseñé lo básico para formar oraciones largas en alemán usando el método del tecamolo, así que hoy no voy a repetir lo mismo. Si aún no lo has visto, tienes que ver ese video primero, el link estará debajo en la descripción de este video y al final del mismo. Y recuerden que una forma de apoyar todo este trabajo que hacemos aquí en YouTube y también en Instagram es suscribiéndose a nuestro Patreon en patreon.com.tomale.mán y muchísimas, muchísimas gracias a los Patreons que ya nos están apoyando. Vielen lieben Dank. Bien, ahora vamos. Recuerden que una oración principal en alemán, Habsatz, primero va el sujeto, en la segunda posición va el verbo y después el resto. Para ese resto, es posible usar el método tecamolo para orientarnos. Temporal, temporal, relacionada al tiempo, wann, causal, relacionada a la razón, warum, modal, el modo, la manera, wie, local, el lugar, wo. Ich war gestern wegen meiner Prüfen zufällig in der Bibliothek. Y lógicamente que en una oración uno solo dice la información que quiera comunicar, no es necesario poner todo esto si uno no quiere. Por ejemplo, vamos a remover la parte K de la oración, el warum, por qué. Ich war gestern zufällig in der Bibliothek. Lera, pero con el tecamolo uno organiza en una oración lo siguiente, eh? Wann, warum, wie, wo. Pero, y si yo quiero decir el was, que, ¿dónde lo pongo? Eso era lo que quería explicar y me interrumpiste. Ach, um, Entschuldigung. Cuando hablamos del was, que, y o, wem, a quién, tenemos que usar los casos, mayormente el acusativo y el dativo. El objeto acusativo, con un artículo definido, bestimmter artikel, der, die, das, se coloca ANTES del tecamolo. El objeto acusativo, con un artículo indefinido, un bestimmter artikel, ein, eine, se coloca NORMALMENTE DESPUES del tecamolo. Bestimmter artikel Ich habe den Mann gestern zufällig in der Bibliothek kennengelernt. En nuestro ejemplo, der bestimmte acusativ es den Mann, colocado ANTES del tecamolo. Ahora el mismo ejemplo, pero con un, un bestimmter artikel. Ich habe gestern zufällig in der Bibliothek einen Mann kennengelernt. Aquí el unbestimmter artikel, en acusativ, es EINEN y se coloca DESPUES del tecamolo. EINEN MAN. Ich habe gestern zufällig in der Bibliothek einen Mann kennengelernt. En estos ejemplos tenemos un verbo conjugado en perfecto. Kennenlernen. Ich habe kennengelernt. Como es común en estas oraciones, el Partizip kennengelernt se coloca al final sin importar qué. Así que eso no cambia en ninguna oración. Ich habe den Mann gestern zufällig in der Bibliothek kennengelernt. Ich habe gestern zufällig in der Bibliothek einen Mann kennengelernt. Ahora un ejemplo con un objeto dativo. El objeto dativo, con un artículo definido, bestimmter artikel, der, die, das, se coloca ANTES o DESPUES del tecamolo. El objeto dativo, con un artículo indefinido, un bestimmter artikel, ein, eine, se coloca NORMALMENTE DESPUES del tecamolo, igual que el acusativo, con un artículo indefinido. Bestimmter dativ. Ich bin dem Professor gestern zufällig in der Bibliothek begegnet. Aquí ponemos el objeto dativo, dem Professor, ANTES del tecamolo. También sería correcto ponerlo DESPUES del tecamolo. Ich bin gestern zufällig in der Bibliothek dem Professor begegnet. Un bestimmter dativ, normalmente DESPUES del tecamolo. Ich bin gestern zufällig in der Bibliothek einem Professor begegnet. OJO! OJO! Como siempre, hay excepciones a estas reglas. Y SI YO TENGO UN OBJETTO ACUSATIVO Y UNO DATIVO LEERA, EN LA MISMA ORASIÓN. GUTE FRAGE! En este caso se coloca el tecamolo entre el objeto dativo y el acusativo. Frau Müller hilft ihrer Schwester am Sonntag wegen ihres Umzugs gerne in ihrer Wohnung die Wände zu streichen. W огром. Wo? Lugar. GERNE, WIE, MODO. DI WENNLE, ACUSATIV, IN IRAWÓNUNG, WO, LUGAR. Como les digo, hay muchas excepciones a esto, por ejemplo, también estaría bien si dijera el lugar después del objeto acusativo. Frau Müller hilft ihrer schwester am sonntag wegen ihres umzugs gerne die wände in ihrer wohnung zu streichen… Ufff, le da mucho para procesar… Esto es solo un método que les puede ayudar a formar oraciones largas en alemán, yo personalmente no lo uso mucho, pero sé que a algunas personas les sirve de ayuda, por eso lo estoy explicando, pero lo importante, lo más importante es practicar mucho el idioma alemán hasta que estas cosas les salgan a uno automáticamente. Sehr gut und das ist alles für heute! Recuerden que si desean apoyar nuestro trabajo aquí en el canal, suscríbanse a nuestro Patreon en patreon.com TomAleman o también lo pueden apoyar a través de Paypal. Vielen Dank! Tschüss!